No puedo dejar de emocionarme, a pesar de llevar meses escuchando estos testimonios, siempre que lo escucho se me pone la piel de gallina y a veces se me saltan las lágrimas, la verdad. En cualquier caso, hoy por primera vez comparece en el Congreso de los Diputados, ante esta comisión de infancia, una víctima del drama de los bebés robados, que es Inés Madrigal, gracias por tu testimonio, quien es que lleva esperando meses a que se abra la vista oral contra el doctor Vela, que este fue imputado, como ya bien ha dicho, en febrero de 2016, tras diligencias que duraron varios años. Es un caso más, entre los miles que comparten una misma historia. En la mayoría de los casos, el robo de bebés consistía en comunicar a las madres y padres que los bebés habían muerto durante el parto. Según las denuncias presentadas, estos robos se dividen básicamente en dos etapas, los que ocurrieron bajo el régimen franquista, con otro tipo de legislación, y los que tuvieron lugar tras la aprobación de la Constitución, principalmente en los años 80, y con algunos casos incluso que llegan hasta la década del año 2000, como bien ha ejemplificado Inés Madrigal. Es decir, estamos hablando de personas que al día de hoy podrían haber sido sujetos de sustracción y roba y que son menores y viven en este país. Nos encontramos, por tanto, ante un mal funcionamiento del Estado, ante, como mínimo, una actuación negligente del conjunto del Estado, que, en primer lugar, no pudo evitar esas desapariciones infantiles forzosas, y, en segundo, cuando comienzan las denuncias en el 2009, ha fallado, y, por desgracia, sigue fallando en la tarea de localizar a las miles de bebés desaparecidos, cuya entidad fue robada y que, a día de hoy, no conocen su familia biológica. Muchos ni siquiera serán conscientes de que sus padres no son sus padres biológicos. Dado que no se ha investigado, no tenemos ni idea de la dimensión de la que estamos hablando. Si hablamos de centenares de casos o decenas de miles, y ese es un problema que deberíamos resolver. Este mal funcionamiento del Estado de defensa de los derechos de los menores podría clasificarse, en mi criterio, con tres grandes categorías. Los bebés dados en adopción a cambio de un pago o como favor, es decir, de forma ilegal, que muchos fueron robados y otros muchos entregados. Los bebés robados o entregados que son inscritos como hijos biológicos de personas que, en realidad, no lo eran. O los casos de niños y niñas, tanto robados, que años más tarde fueron dados en adopción o adjudicados como biológicos. Evidentemente, como fue años más tarde, era por dictamen de un juez por medio. Tristemente que famoso es el caso de Ascensión López, que ha mencionado también Inés Madrigal, otra víctima en busca de su indida. Su denuncia fue archivada, sin embargo, ya ha sido condenada y, desgraciadamente, no ha sido indultada por el Gobierno, como le pedimos. Y va a ser la primera persona que ingrese en prisión relacionada con la drama de los bebés robados. Entre las miles de denuncias archivadas, en muchos casos, sin tan siquiera tomar declaración a los denunciantes, tenemos casos con resoluciones judiciales sorprendentes. Para poder acortar mi intervención me he quedado solo con una, que es el caso de Laura Pelales, también en Almería, en el que le quitaron el bebé a los dos días de nacer. Tiene varias partes de función con causas y horas distintas y, en la exhumación, cuando se practicó, dentro del ceretro no aparece un cadáver de bebé, sino del brazo de un adulto. El caso, sorprendentemente, es archivado y, en el auto de archivo, se alega por parte de la jueza la imposibilidad de investigar por falta de recursos. Y el propio Ministerio Fiscal plantea que, lamentablemente, no solo se dispone de tales elementos de trabajo, sino que la proporcionalidad de los medios de investigación necesarias excede en todos los parámetros los que se han observado en supuestos similares hasta la fecha, y no solo en la provincia de Almería, sino en el resto de la nación. Es decir, que no se investiga porque no hay dinero, lo cual es la primera vez que me encuentro con algo así. ¿Carecemos de instrumentos jurídicos para perseguir estos delitos? Pues no. El artículo 10 de la Constitución, 10.1 de la Constitución española, proclama el derecho a la propia identidad personal. Tenemos el Convenio Europeo para la Protección de Derechos Humanos. Tenemos el Convenio sobre el Derecho del Niño, el Protocolo de Naciones Unidas para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente de mujeres y niños, ratificado por España, y que reconoce tanto la desaparición forzosa de personas como la compraventa de seres humanos como fórmulas de crímenes contra la humanidad y el desa humanidad. La Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzosas, en su artículo 25 dedicado a la infancia, establece que los Estados partes tomarán las medidas necesarias para prevenir y sancionar penalmente a la apropiación de niños sometidos a desaparición forzosa, b la falsificación, ocultamiento o destrucción de documentos que prueben la verdadera identidad de los niños, y en su punto 2 obliga a los Estados firmantes a adoptar medidas necesarias para buscar identificar a los niños. Está ratificado por España. ¿Qué se ha hecho con estos instrumentos? Pues actualmente tenemos múltiples pronunciamientos. Está la circular de Fiscalía General del 2012, ignorada, como ha planteado Inés, por muchas audiencias fiscalías provinciales. Está un auto de la Audiencia Nacional en que reconoce indicios racionales de al menos 30.000 niños desaparecidos. Nueve años después de ese auto seguimos sin resolver un solo caso en el Estado español. Tenemos múltiples PNL, entre ellas una PNL sobre dos robados aprobada en este Congreso hace un año y pico, en el 5 de abril de 2016, PNL en Canarias, Murcia, Castilla y León, Andalucía, Madrid, mociones en multitud de ayuntamientos y capitales de España, leyes que reconocen a las víctimas y recoge la creación de bancos de ADN en Navarra, Aragón y Valencia. Desde el exterior también se han dado instrucciones y recomendaciones al Gobierno de España, por citar dos, el informe del Grupo de Trabajo sobre las desapariciones forzosas y involuntarias de la ONU, sección España, que propone medidas contra la considera un crimen de lesa humanidad, o las conclusiones preliminares de la delegación de los diputados, que, entre otras cosas, piden un banco de ADN gratuito con cotejo, acción por parte de la Fiscalía y unidad de administración policial ad hoc. Pero, por volver a España, y más recientemente, el informe anual del primer trimestre del 2017 del Defensor del Pueblo, de Soledad Becerril, recoge entre sus recomendaciones que los poderes públicos están obligados a dar una respuesta legal a las víctimas y a hacer un esfuerzo en el marco de sus competencias para esclarecer los hechos denunciados, así como darles todo el apoyo necesario para paliar la angustia que les produce el hecho de no poder conocer su familia biológica. ¿Y qué se ha hecho? Pues el Gobierno, a través del Ministerio de Justicia, creó en el 2012, a bombo y platillo y con mucha esperanza por parte de las víctimas, la Oficina de Atención Afectados por la posible sustracción de recenacidos, que, desgraciadamente, en miles de casos no ha permitido el recuento familiar ni la identificación de los culpables. Cuenta como un bajo presupuesto, dos personas y, básicamente, archiva de documentación. Está bien tomar medidas, pero sería adecuado también, si los resultados no son positivos, cambiarlas y adoptar nuevas medidas. En los últimos presupuestos de generales del Estado, el PP nos aceptó una enmienda… Yo, el carro ha sido. Tendría que ir acabando. Gracias, voy terminando. En los últimos presupuestos, el PP nos aceptó una enmienda para dotar a esta oficina de atención a los familiares de un software que permita comparar la análisis de ADN y también que puedan hacer pruebas gratuitas. Hemos preguntado hace poco al Gobierno por cómo va la ejecución de esta partida, porque no tenemos noticia alguna. En cualquier caso, como ha planteado Inés Madrigal y todas las instancias que he mencionado, las medidas, básicamente, que tiene que tomar el ejecutivo son tres. Es creación de ADN y cotejo, instalar a la que se cree una fiscalía, un fiscal coordinador de los casos que pueda dar seguimiento al conjunto del Estado y estructura de todas las inteligencias y una creación de una unidad policial que permita unificar otras investigaciones a nivel estatal y a la adjudicatura, evidentemente, en la medida que planteaba también Inés, que evite archivar permanentemente y de forma automática las denuncias sin que siquiera se tomen constancia y declaración las personas que archivan bajo lo que yo considero una falsa interpretación de una prescripción que, según los delitos de derecha a la humanidad y de crimen contra la humanidad, no son prescriptibles.